Perfumito Saquen, compadran Es el perfumito de miles de florecitas que vemos desde aquí Así es mi hermano, siempre me he dicho Lo mejor de la vida es gratis Dense un lleguesita muchachos para que se pongan igual Puras florecitas bien hermosas Que han florecido como ustedes Han decidido Y es un saludo muy hermoso muchachos Que siempre tengan esa fuerza y tengan esas ganas Venga, las flores Y de cada vez me puso a ti Me escucharé todos tú y yo en ellos No sé, no sé, no sé, no sé Y déjame escuchar tus manos Y regalarte las puertas de misión Hay que decir con un plazo de misión Que me haces, que me viene a dar Y de cada vez me lo he dicho 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 Con su confianza no está por ver Ni cosas ni lo que te robas Un poco de fe que te sale Tiene que ser para vivirte Y otra suele pasar Para ser que no nos llores de estrellas La silencia Es que la educación Es que no nos llores de estrellas Es que no nos llores de estrellas ¡Suscríbete al canal!